En algún punto de tu vida, guerrero, aunque te duela y te cueste aceptarlo, tendrás que entender que algunas cosas, por más que lo intentes, no prosperarán. Que esa mujer tan amada, tan adorada y anhelada, jamás, nunca volverá a ser tuya. Y que esa tan cruel herida, tardará toda una vida para poder sanar. Y es que en realidad, no sanará, guerrero. Es solo que cuando des tu último aliento de vida, ya no sentirás más. Ese, tan desgastante e incesante dolor. Recuerda que hay ciertas batallas, guerreros, que no dependen de tu fuerza, que no dependen de tu espada. Y tendrás que retirarte, porque eso será lo mejor.